un saludo especial a todo el público de Bajo los Reflectores les habla Bimael Herrera y les envío muchos saludos y muchas bendiciones. Primero que todo, pues muy agradecido de poder estar aquí en este maravilloso programa. Este, pues nos dedicamos a la música desde muy pequeños. Hemos recorrido un poquito lo que es los discos, somos cantautores, prácticamente traemos música pop, baladas, un género lleno de muchas, mucho sentimiento. Creo que este año que pasó hemos sacado, hemos lanzado más canciones que los años anteriores y este año que viene tenemos también una lista de canciones como que hubo un cambio para mí, en mi caso, siento que ha sido positivo. Desde muy pequeño, bueno, a los 14 años, este, mi madre fue una de las que me impulsó a escribir. Ella, este, siempre me decía, Bimael, ya, ya es hora de que empieces a plantar tu propio huerto. Y yo le decía, no, no, eso de escribir, eso de componer, eso, eso cómo será, cómo se come, no, no, no sé. Y ella pues, insistente, insistente, hasta que pues llegó un momento que empecé a hacer poemas, a ponerle música. Y hasta el momento, pues hemos seguido con eso, escribiendo, escribiendo, este, ya sacamos un disco de canciones propias. Y luego, este año, que fue el confinamiento y todo lo demás, este, hicimos otro, otro, otras canciones más. El tema que se titula Amor Eternal, que fue, que lo hice con mi papá, un sábado en la tarde. Y, pues, ese ha sido el tema que las personas lo han aceptado, este, genial, le gusta, eh, y hay muchos temas más. Hay otros que se los dedico a mi mamá, unos que tienen, este, funciones así en rancheros. Exactamente, este, en esta época he hecho varios videos, pero han sido, este, así como, como dices, no, por celular y como, como, como no, no tenemos, pues, no podemos salir mucho allí mismo, en la casa, en, en un lugar bonito. Eh, pero este video de, de Amor Eternal ya lo teníamos elaborado antes de, de, de que sucediera todo esto de la pandemia. Y, pues, ahí lo pueden encontrar en YouTube, este, están todas las canciones, en, eh, Spotify, en, en todos los lugares, las tiendas digitales, ahí pueden encontrar. Yo sé que les va a gustar mucho. El Facebook, este, Abimael Herrera, eh, YouTube, Abimael Herrera, el Instagram, Abimael H94, eh, ahí me pueden encontrar, pueden encontrar toda la música, todo de nosotros. O sea, hay, hay muchos planes, hay muchos planes este año, este, tengo también una colaboración con un muchacho que conocí, que es, este, es mexicano también. Eh, también estamos en un concurso de los Latin Award Canada, este, que es por votaciones y todo lo demás, ¿no? Estamos en, en, en esa, en esa, en ese camino, ¿no? De, de aprovechar este, este momento en que tenemos la tecnología, porque ahora siento como que, que nos estamos como inter, internacionalizando un poquito más, porque cuando estaba, este, antes de la pandemia, eh, siempre estábamos girando aquí en nuestra tierra, en nuestra tierra, y de repente ahora que ya no podemos salir ni girar aquí, este, la tecnología como que nos ha llevado un poquito más allá. Y, pues, yo estoy muy agradecido, muy agradecido, y mi deseo es que las personas, pues, escuchen mis canciones, ¿no? Hemos lanzado cuatro canciones de este nuevo disco, este, después, jamás imaginé, ahí, eh, está una canción para mi abuela que escribí, eh, y otra que se titula Sigo Adelante. Están muy, muy bonitas, eh, se las recomiendo, de verdad, corazón. Bueno, yo sí me quisiera manejar en, 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 en los, en, en todos los, los ámbitos que se pueda. Eh, ahorita mismo, este, la gente me, me está conociendo así, pues, como un cantante de baladas, un cantante de repente, este, inspiracional, eh, de temas sociales, eh, siempre me gusta abordar temas así, ¿no? Este año tengo planeado este del aborto, tengo otra canción que es para los, los, los amigos que uno va encontrando en el camino, y que de repente llega un momento que ya no, no, no nos comunicamos tanto, que está en otro lugar muy lejano. Mil bendiciones para todo el público debajo de los reflectores, ha sido un honor estar aquí con todos ustedes desde Panamá, le envío muchos abrazos, muchas bendiciones, y pues, estamos aquí para servirles. Un amor eterno, un amor eterno, un amor eterno, un amor eterno, de verdad. Un amor eterno, un amor eterno, un amor eterno, un amor eterno, de verdad. Es más grande que el ancho mar, aún más alto que el cielo azul, un amor que se escribió, con la sangre del Salvador. No, 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 no.